No, a mí me han dicho que aquí. No, es que te hayamos castigado. Aquí, no, aquí, ¿no? Venga, pero tú di algo también. Yo lo digo luego, yo les modelo. Vale, entonces, ¿qué te digo a ti? No, no sé, ya. No, no sé, ya. Sí, tampoco te crees que... Hola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta nueva manera de hacer este tipo de seminarios. Carmen Román, la gerenta de la ciudad, ya os va a explicar cómo se va a desarrollar este acto, este seminario. Yo simplemente, pues, quería venir a saludaros y, digamos, un poco a poner la primera piedra intelectual de esta nueva manera de entender el seminario. También es verdad que no podía resistir la tentación de estar con vosotros, porque, entre otras cosas, Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, pues es muy amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Ya sabéis, entre los colegas de la Judicatura, pues hay muchos vínculos. Así que yo a Eduardo he venido, le he dado un beso enorme. Naturalmente que conozco también a Francisco, a Francisco Velasco Caballero, y también le he dado otro beso porque también estoy muy contenta de que esté aquí. A mí me parece que este seminario, me vais a perdonar, yo voy a venir solamente eso, a saludaros, a deciros que tenéis una idea muy buena y a dos ponentes que siempre vale la pena escuchar, pero no me voy a quedar porque no me he apuntado a este. A otro me apuntaré, pero a este no me he apuntado y, entonces, pues, tengo que seguir haciendo cosas por ahí arriba. Yo creo que la idea de estos seminarios es importantísima. Hace poco yo hablaba con unos alcaldes, en concreto con el alcalde de Buenos Aires, y le comentaba la realidad de esos dos poderes que coinciden en la ciudad, el poder municipal y el poder judicial, el mundo del derecho, abogados jueces, el mundo de la administración. La necesidad de que esos dos poderes se encuentren y trabajen elaborando cada vez un sistema de relación más perfecto y que beneficie a los ciudadanos. Una de las cosas que me gusta mucho hacer y que quizá algunos ya la habéis vivido, pues es pasearme por las oficinas nuestras, por nuestras sedes, y sentarme con unos y con otros y preguntar qué es lo que hace cada uno, que cómo os va, etcétera. Y un día estaba en un servicio en el que me encantó porque un compañero, cuando yo le dije qué tal, cómo va todo, me dijo, pues, fatal, alcaldesa. Y me señaló así una pila enorme, dice, todo esto es sentencias que perdemos en el Tribunal Superior, las perdemos todas. Dije, no me digas. Y dije, ¿por qué? Dice, porque no cambiamos, nosotros no cambiamos, el Tribunal dice que hay que hacer y no cambiamos. Bueno, me preocupó lo suficiente, me puse a mirar y cuando vi que el Ayuntamiento paga 100 millones de euros solamente en costas e intereses, pensé que era muy importante que nos pusiéramos a reflexionar cómo encontrar estos dos poderes en los que a veces, de una manera muy preocupante, acaban presos los ciudadanos que esperan seguro de nosotros otras cosas. Por eso, el que nos hablen desde el derecho, nada menos que desde el Tribunal Supremo o desde la Universidad, personas como Eduardo y Francisco nos van a ayudar a hacer que el mundo del derecho sea la verdadera estructura de relación que necesita el mundo de hoy, nuestra gente de hoy, nuestros amigos, nuestros ciudadanos, los madrileños a los que servimos. Nada más. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues buenas tardes. A mí, después de lo que ha dicho la alcaldesa, poco me queda por decir. Simplemente, pues como ya decía, enmarcar un poco estos seminarios, que sabéis que tenemos un convenio con la Universidad Autónoma, con la cátedra de Francisco Velasco, en el que hasta ahora, bueno, pues se ha tratado de, digamos, de temas que yo creo que son fundamentales para todos los que trabajamos en este ayuntamiento y en otros ayuntamientos, para todo lo que es el mundo local y que muchas veces, pues no tenemos tiempo para profundizar un poco en ellos. El día a día y la gestión tan rápida que tenemos en los ayuntamientos nos impide pararnos a pensar en cosas, en cuestiones que están pasando por nosotros y que forman parte de nuestro día a día. Y además, algo que es mucho más importante, que están cambiando nuestra forma de trabajar y que están influyendo de forma muy importante en todo lo que hacemos. La idea, por tanto, nuestra fue abrir este seminario. Teníamos un poco de miedo de pensar que no pudiéramos llenar esta sala. Nos sentimos superados por las peticiones. De hecho, hay gente que nos estará viendo a través por internet porque no había sitio para todos, aunque todavía vemos algunos huecos. Y os agradezco muchísimo a todos los que estéis aquí. Yo simplemente estoy aquí sentada, no sé si por aquello de la paridad, la alcaldesa y yo con estos dos señores, pero también un poco para luego abrir un turno de palabras y esperar que las intervenciones seguramente se suscitan muchísimas cuestiones y un seminario no es solo para escuchar a aquellos que tienen la doctrina, sino también para escuchar a aquellos que día a día se les plantean las cuestiones que quizás nos planteamos doblemente como ciudadanos y como trabajadores del ayuntamiento. Y yo creo que eso es lo importante de estar aquí todos compartiendo estas un par de horas, una hora y media larga que vamos a estar. Quiero agradecer también aquí a Ignacio Molina, el director de organización y de formación en la organización de este seminario, porque aunque yo figuro aquí, en realidad tenía que estar él. Pero dicho esto y sin alargarme más, le cedo la palabra a Francisco Velasco, que presentará todo en la cuestión y nos enseñará. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias en general al ayuntamiento por la acogida. En realidad, para los más viejos del lugar, que muchos de vosotros ya lleváis muchos seminarios, pues este es el seminario que llevamos 12 años haciendo. Y claro, por el lado del Ayuntamiento de Madrid ha cambiado el formato, el tipo de participación. Por nuestro lado, que es la otra parte del convenio, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, es decir, vamos a seguir diciendo aquello que creemos que debemos decir, guste o no guste. Esta ha sido siempre la regla y esta es la regla que vamos a seguir haciendo, con el sentido, evidentemente, de la responsabilidad de quien enuncia formulaciones en derecho, de que tienen que estar argumentadas, pero en eso, justamente, la parte que no debe cambiar, la parte de la integridad del discurso, y es el punto en el que justamente confluyen la academia, el mundo universitario, con el mundo de la administración, donde, evidentemente, el seminario es del Ayuntamiento de Madrid, lo gestiona, pero nosotros aportamos justamente el punto de vista. Lo que hemos hecho ahora en la distribución entre Eduardo Calvo y yo es que yo voy a hacer una presentación, sobre todo, de dónde están los problemas de las consultas municipales y Eduardo Calvo, sobre todo, se va a centrar en la jurisprudencia ya existente sobre las consultas municipales y para ir ajustando criterios que resultan justamente de la jurisprudencia. Vamos a empezar por el final, no voy a ser muy breve. En Madrid hay una iniciativa en marcha, una iniciativa política en marcha, que se ha plasmado en un acuerdo, entre otras cosas, pero en un acuerdo formal de la Junta de Gobierno local, de 10 de septiembre, que se llama de directrices para el ejercicio del derecho de petición. Bueno, muy, eso hay que leerlo, está publicado, muy sintéticamente contado, aquí hay dos cosas. Un sistema de propuestas y consultas electrónicas, está mal, es DecideMadrid.es, a través de la web DecideMadrid.es, que ya está en marcha, donde cualquier sujeto, sea o no vecino de Madrid, puede hacer propuestas a los demás a través de la web, que da lugar a una serie de apoyos electrónicos de los ciudadanos que se han registrado previamente en la web y cuando alguna de las propuestas, a lo largo de un plazo largo de tiempo, llega al 2%, pues puede activar o activa un sistema de consulta ya más general, a través también de los medios electrónicos, al conjunto de la ciudadanía de Madrid. Este sería, esto está contado de una manera muy, muy sucinta, por supuesto, hay que verse toda la estructura que está regulada en esas directrices. Y hay una segunda forma que está conectada con esta, pero que es distinguible, y ahora veremos por qué jurídicamente también lo es, que es el de las consultas presenciales, lo que llamamos consultas presenciales con formas electorales. Es decir, es el modelo que tenemos de que se pone una urna donde, conforme a un censo, se vota un día concreto a partir de una pregunta. Bueno, aquí hay muchas preguntas que hacer. Lo primero que nos tenemos que preguntar si estas dos cosas que tenemos delante son consultas municipales, y en caso de ser consultas municipales, de ser las dos consultas municipales, ahora veremos con qué posible concepto, cuál sería el régimen jurídico de esas consultas municipales. Antes de seguir, una llamada de atención, porque creo que tenemos desgraciadamente contaminado el contexto de las consultas municipales. Quiero llamar la atención, no os voy a cansar con ejemplos de derecho comparado, pero sí creo que es importante el caso de un país que es muy señero dentro de la iniciativa jurídica en toda Europa, que es el caso de Alemania. Y es muy importante por lo que ahora os voy a contar. En Alemania están prohibidos los referéndums en el nivel estatal, en el nivel federal, porque hay un resabio de los plebiscitos del nazismo, donde la consecuencia es que los plebiscitos son mala cosa, porque los plebiscitos, es decir, los referéndum, tienen unas connotaciones históricas tremendas. Por tanto, no están ni previstos en la Constitución federal. Y, sin embargo, en el nivel local, en el nivel local, y esto es lo que quiero reseñar, todos los años hay más de 200, lo que ellos llaman Burgen-Zeiden, hay más de 200 decisiones a través de consultas municipales. No hay una estadística hecha, pero la que yo he podido recomponer, en 15 años en Baviera, entre 1995 y 2010, se hicieron ni más ni menos que 977 consultas con urna. Temas relevantes, privatizaciones de empresas locales, cierre de instalaciones deportivas, movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En una web que se dedica a estas cosas y que debaten sobre estos asuntos, hay planteadas ahora mismo, hasta octubre, 21 que se van a celebrar en Alemania. Tenéis ahí el calendario en GESES sobre un centro comercial, en Slevis-Holstein, sobre un plan de urbanización, o en Baviera, sobre la mudanza de la administración del ayuntamiento a otro sitio. Todo esto es real. En un mismo país, y esto es importante para entender lo que voy a decir, en un mismo país que no quiere ni oír hablar de referéndum en el nivel estatal, tiene totalmente normalizadas las consultas municipales. ¿Qué entendemos entonces, y es el primer acercamiento por consultas municipales? Porque aquí la clave es ver de qué estamos hablando. Bueno, hay un derecho tradicional en España que tenía perfectamente normalizadas las consultas municipales, a tal punto de que la Ley Orgánica 2 barra 1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, expresamente decía no se regirán por esta ley, disposición adicional, no se regirán por esta ley las consultas populares locales. Y, de hecho, hay una ley, que es la Ley de Base del Régimen Local, que en el artículo 71, entendiendo que las consultas locales no se regulan por la ley de referéndum, regulaba las consultas municipales. Esto era pacífico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, luego Eduardo Calvo podrá precisar que él la conoce muy bien y ha participado en una parte de ella, la jurisprudencia constitucional en esto era bastante pacífica. Esto es algo distinto de los referéndum. Las consultas municipales es una forma peculiar de gobierno local. En España se han celebrado hasta 29, si yo no he contado mal, 29 se han llegado a celebrar, se han planteado muchas más, pero se han celebrado 29 consultas de urna en España al amparo del artículo 71 desde 1985. Esto era normal. Por tanto, aquí no había mucho problema. ¿Dónde empezó el problema? El problema ha empezado con movimientos políticos y respuestas entre lo político y lo jurídico que han empezado a enmarañar las cosas. Remotamente viene de la estrategia Udalviza del País Vasco de hacer en clave municipal procesos de cambio político, digamos autonómico o como queráis llamarlo, soberanista o lo que sea. Pero más recientemente, evidentemente, en la iniciativa secesionista, ahora ya se puede decir porque es abiertamente secesionista, de Cataluña, que ha dado lugar a una respuesta muy contundente del Tribunal Constitucional, tan contundente que ha disparado cañonazos que nos está llevando a todos por delante. Que es fundamentalmente, hay más, pero es fundamentalmente la sentencia 31-2015 del Tribunal Constitucional que ha pergeñado un concepto tan amplio de referéndum que ha puesto en cuestión la propia posibilidad jurídica de hacer consultas municipales. ¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional? Muy brevemente contada, que nos está poniendo en esta situación en la cual tenemos que tomar algún camino interpretativo. El Tribunal Constitucional ha distinguido y hay que contextualizarse, hay que tener muy en cuenta que el Tribunal Constitucional estaba pensando en lo que estaba pensando, que es el referéndum de secesión o de derecho a decidir en Cataluña. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha distinguido entre lo que llama consultas generales y lo que llama consultas sectoriales. Las consultas generales es que en cualquier nivel de gobierno, por tanto, tanto el Estado como una comunidad autónoma como un municipio, cuando llama al conjunto de la ciudadanía en ese nivel territorial, por tanto, por ejemplo, cuando la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona llamara a los vecinos a participar en una consulta para expresar su voluntad política, eso es una consulta general y eso es un referéndum. En la doctrina del Tribunal Constitucional ahora veremos de qué manera hay que medir esto porque si no se nos puede quedar afectado todo el entramado institucional. ¿Cómo caracteriza el Tribunal Constitucional estas consultas generales? Dice, bueno, cuando hay una llamada general al cuerpo electoral consultándole sobre cualquier asunto, puede ser un asunto pequeño o grande, pero cuando hay una llamada general al cuerpo electoral y hay formas o procedimientos electorales, hablo de censo, hablo de urnas, hablo de mesas electorales, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el régimen jurídico de esta consulta general en cualquier nivel de gobierno territorial en que se pueda dar? Dice, esto es una forma de ejercicio directo de un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes, derecho fundamental, por tanto, y es un tipo de consultas cuya regulación está reservado por doble motivo a una ley orgánica. Primero, por ser, por tratarse el desarrollo o la regulación normativa de un derecho fundamental y, por tanto, reserva de ley orgánica del artículo 81 y porque la Constitución directamente, en el artículo 92, ha reservado a una ley orgánica la regulación de las distintas modalidades de referéndum. Última nota que es importante para saber hasta dónde hemos llegado quizá en el exceso argumental. Una última nota importante de régimen jurídico. Este referéndum, que, obviamente, cuando hablamos de un referéndum consultivo, es decir, cuando no es un referéndum sobre la aprobación de un estatuto de autonomía, etcétera, etcétera, estos referéndum consultivos necesitan la autorización del Congreso de los Diputados porque lo dice el artículo 92 de la Constitución. Frente a estas consultas generales, que, fijaos, que es régimen jurídico más pesado, frente a estas consultas generales tendríamos las consultas sectoriales. Es decir, cuando no por el tema, sino a quién se llama, cuando no se llama al conjunto de la ciudadanía de una circunscripción territorial, sino que se llama a personas o a grupos de personas sectorialmente afectados por un tema, entonces esto sería mucho más sencillo y no es un referéndum y ya tiene el régimen jurídico que establezca la legislación del régimen local. Por ejemplo, si preguntáramos a los ciclistas de Madrid qué les parece una cosa en el Ayuntamiento. Si preguntamos a los ciclistas no es una consulta general, es sectorial y, por tanto, no sería un referéndum en esta doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Aparente conclusión que las consultas municipales generales son referéndum y, si son referéndum, tienen el régimen jurídico que os he ido más o menos enunciando. Bueno, si esto fuera así, si esto fuera así, los resultados serían tremendos y a tal punto absurdos que, como no podemos defender conclusiones absurdas, tenemos que volver al hilo argumental a intentar leer de una manera leal con el sistema constitucional la jurisprudencia constitucional para intentar ver que la jurisprudencia constitucional en realidad no se ha dicho lo que aparentemente pudiera haberse pensado que se decía. ¿Por qué? Bueno, porque si esto fuera así, si a las consultas locales se les aplicara todas estas consecuencias, lo primero es que serían inconstitucionales la disposición adicional única de la ley orgánica de referéndum de 2080 porque esa ley es la que dice no se regulan por esta ley las consultas locales. Por tanto, si esto fuera un referéndum, la ley no puede decir esto queda fuera. Por tanto, sería inconstitucional y nadie se habría dado cuenta desde el año 82, que esto sí que sería ya para la comunidad jurídica sí que sería un bombazo. Nadie nos habíamos dado cuenta de que la ley orgánica de referéndum era inconstitucional al dejar fuera de su regulación las consultas locales. Sería inconstitucional el artículo 71 de la ley de base de régimen local porque es una ley ordinaria que regula por entero el derecho fundamental y porque estamos en materia de ley orgánica. Serían inconstitucionales las leyes autonómicas que en desarrollo de la legislación estatal han regulado las consultas municipales, especialmente la ley andaluza de participación ciudadana y la ley foral Navarra sobre participación ciudadana también. Y serían inconstitucionales las 29 consultas celebradas pacíficamente en España hasta hoy. Lo peor no es que todo esto es absurdo. Es decir, no podemos ahora ajustar las cuentas con el pasado y decir que todo lo que veníamos haciendo es inconstitucional. lo peor de todo es que ¿cómo es posible que nadie se había dado cuenta hasta ahora? ¿Cómo es posible que una comunidad jurídica entera, un país entero no se haya dado cuenta de que estaba actuando inconstitucionalmente? Esto es absurdo y en derecho no hay ningún resultado absurdo que sea sostenible. Por tanto, vamos a volver un poco atrás y vamos a trazar otra vez las claves de interpretación de todo esto y es ¿a qué estaba respondiendo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional nadie le había preguntado sobre las consultas municipales. al Tribunal la que habían preguntado sobre una ley catalana que regulaba las consultas sin distinguir suficientemente entre los distintos niveles territoriales del gobierno y la respuesta del Tribunal Constitucional está a la medida de por así decirlo la afrenta o a la medida del problema causado que el problema no era local evidentemente nadie en España y digo, repito, que esto era pacífico en España nadie en España tenía ningún problema con las consultas municipales se hacían más o menos por la cultura política y en nuestro entorno comparado es absolutamente normal pacífico las consultas municipales en Francia por ejemplo en 2003 se hizo una reforma constitucional que las ha normalizado totalmente las consultas municipales por eso creo que hay otra comprensión posible hay una comprensión posible uno se puede leer la jurisprudencia constitucional fundamentalmente la de 2005 y ver otra cosa distinta que no es tan traumática que es mucho más lógica y que no nos lleva resultados absurdos y es simplemente empezar por decir que las consultas municipales no son un referéndum no es eso lo que las consultas municipales no estaban en la imagen constitucional de un referéndum de los regulados en el artículo 92 de la constitución si son formas de ejercicio del derecho fundamental de participación política y por tanto esto va a exigir que haya algún tipo de regulación por ley porque siendo una forma de ejercicio de un derecho fundamental tiene que haber una regulación mínima legal pero no siendo un referéndum no hay reserva completa de ley orgánica no es necesaria previa autorización del congreso hombre nos habríamos dado cuenta ahora que había que ver que he pedido siempre autorización al congreso nadie había pedido nunca autorización al congreso puede haber un juego de reservas de ley entre la orgánica para las cuestiones elementales de desarrollo y una ley simplemente ordinaria para la regulación de ejercicio y eso además no siendo esto una materia estrictamente en todos sus aspectos reservada la ley orgánica da lugar a algo que es normal en España hoy que es que las leyes de las comunidades autónomas de régimen local hayan regulado las consultas municipales en desarrollo de la legislación básica por tanto salva también las leyes autonómicas de desarrollo de las consultas municipales dicho esto ahora vamos a volver un poco al Ayuntamiento de Madrid a esas dos cosas que vimos al principio que hay yo le llamo así no sé cuál es el nombre que le vais a poner yo le llamo consultas electrónicas y a otra le llamo consultas electorales o consultas formales la imagen es lo que se ha hecho consultas electrónicas que sería la web decide madrid.es y todo lo que es o de de sí y lo otro es esa imagen de ciudadanos de Madrid votando en una urna veinte veces una, dos o ninguna por año las veces que se plantee las consultas electrónicas bueno esto a mi juicio ni siquiera son consultas municipales no es que no sean referéndum es que a mi juicio ni siquiera son consultas municipales del artículo 71 de la ley de bases del régimen local lo cual va tiene muchas consecuencias en cascada como ahora vamos a ver yo sí creo que son otras formas de participación ciudadana y por tanto tienen una conexión directa con el artículo 105 de la constitución pero son otras formas de participación ciudadana ahora veremos qué es lo dónde están las claves para saber si estamos ante una consulta municipal o no en el artículo 71 cuando se regulan las consultas municipales se está viendo un supuesto que es muy claro y que es conocido en derecho comparado que es cuando el ayuntamiento pregunta a la ciudadanía en general sobre algo por tanto cuando el ayuntamiento pregunta estamos en el ámbito de las consultas municipales pero cuando unos ciudadanos proponen a otros y lo hacen a través de una web aquí no hay un ayuntamiento que pregunta hay ciudadanos que proponen a otros ciudadanos por tanto donde no hay protagonismo del ayuntamiento donde no es el ayuntamiento el que pregunta sino los ciudadanos los que se proponen en principio nos alejamos de la idea de la consulta municipal y por tanto del régimen jurídico del artículo 71 y por tanto de un requisito muy importante que ahora veremos que es la necesaria autorización del gobierno para las consultas municipales nos alejamos también de esa idea de las consultas municipales cuando no hay una intervención municipal determinante ¿dónde podemos ver cuando la intervención municipal es determinante o no? por ejemplo si el ayuntamiento tiene un control o no sobre lo que unos ciudadanos proponen a través de una web a otros ciudadanos si el ayuntamiento no controla o no o hace un control muy ligero de mínimos de una legalidad vamos a llamarlo grosera el ayuntamiento está en principio al margen y es un sistema de comunicación entre los ciudadanos cuando el ayuntamiento no no interfiere en el proceso digamos de participación horizontal a través de informes obstativos técnicos o de oportunidad el ayuntamiento está en una posición digamos más o menos externa no deja de ser su plataforma pero más o menos externa y esto nos lleva a que esto no es una consulta por la cual el ayuntamiento pregunta a la ciudadanía y por tanto no sería un caso de los de consulta municipal y la última idea sería que bueno en la medida en que la participación de los concejales solo es política es decir donde no hay intervención jurídica de los concejales por tanto participan pueden participar en ese proceso de intercambio de propuestas desde una perspectiva política diciéndoles cuáles les gustan cuáles no y se apoyan o no apoyan una pero no actúan jurídicamente en esa medida estamos en el ámbito externo de las consultas municipales y no pasa nada porque a través de esa web con esas características un grupo de ciudadanos llame al conjunto de los ciudadanos con la mediación del ayuntamiento a que digan si sí o si no a las propuestas que van pasando el filtro del 2% porque aunque es un llamamiento al cuerpo electoral en realidad es un llamamiento al cuerpo electoral que no hace el ayuntamiento que se hacen unos ciudadanos a otros ¿cuál sería el régimen jurídico de estas consultas electrónicas? entonces bueno régimen constitucional esto es una forma de ejercicio esto es una forma de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y por tanto esto es una forma entre otras de regulación del derecho fundamental al ejercicio perdón a la participación en los asuntos públicos por tanto algo de reserva de ley tiene que haber algo de ley tiene que haber porque en última instancia está en juego un derecho fundamental pero es una reserva de ley muy flexible porque como tiene dicho el tribunal constitucional ya desde el año 2001 la reserva de ley en materia local es especialmente flexible en segundo lugar algo de ley hay podemos decir que en sus mínimos al menos está cubierta la reserva de ley que es el artículo 69.1 de la ley de base de régimen lo cual cuando dice que las formas de participación directa no podrán afectar a la forma de gobierno es decir no podrán interferir en la forma representativa de gobierno y por tanto no es una alternativa al sistema de gobierno local representativo y tercero lugar como tiene que haber ley bueno podemos ver ley si quiera de forma supletoria reconozco que aquí tengo mis dudas hay ley si quiera de forma supletoria fundamentalmente en la LOREG en la ley orgánica reguladora del régimen electoral general que tiene criterios de cómo se participa tiene criterios de cómo se consulta a la ciudadanía para que exprese y esos criterios normativos se pueden aplicar también aquí y podría también complementar la reserva de ley ¿se aplican las leyes de régimen local? sí cuando las leyes de régimen local regulen esto evidentemente que se aplicarán pero ahora mismo no se aplica el artículo 71 porque esto no es una consulta municipal del artículo 71 y por tanto no necesita autorización del gobierno en mi opinión y tampoco hace falta una previa convocatoria de la comunidad autónoma que es la que hace las consultas a través del artículo 25 la ley 2003 sobre lo cual habrá también después Eduardo Calvo porque no estamos en el ámbito de las consultas de ese tipo rige aquí el artículo 22 del reglamento orgánico de participación ciudadana pero la verdad es que el artículo 22 del reglamento orgánico de participación ciudadana tiene tan poquito que es una regulación de mínimos convendría que el ayuntamiento regulara esto un poco mejor porque al fin y al cabo detrás aquí también hay una exigencia de reglamento orgánico por tanto aquí sí que habría que poner un poco más de intensidad en la regulación y luego caben por supuesto acuerdos de desarrollo que simplemente son instrucciones que tienen el valor de instrucciones internas como las que ha dictado la junta de gobierno local entendiendo que la junta de gobierno local no está regulando el ejercicio de un derecho fundamental no la junta de gobierno local está dando instrucciones para el cumplimiento de una regulación preexistente sobre las consultas electrónicas y las consultas municipales que he llamado al principio formales es decir esas que no se hacen a través de una web sino que pueden empezar en una web o no pero que se llama un día concreto de primavera como es la tradición se llama un día concreto de primavera que la gente vaya a pues vamos a ver dónde a los colegios a la junta de distritos eso habrá que verlo a que dé su opinión sobre una, dos, tres, cuatro, cinco las cuestiones y que conteste sí o no en una papeleta bueno estas consultas formales sí son las reguladas en el artículo 71 de la ley de bases esto es vamos a decir que esto sí que es una consulta que el ayuntamiento hace a la ciudadanía pregunta a la ciudadanía con origen posiblemente en una previa consulta electrónica pero aquí las riendas el protagonismo lo lleva el ayuntamiento que pregunta si esto es lo que quieren los madrileños y necesita por tanto una autorización del gobierno que de eso veremos a continuación hasta qué punto el gobierno puede o no puede denegar la autorización rige la ley madrileña 2.2003 de administración local y por tanto la convocatoria de ese referéndum lo hace el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora veremos si el gobierno de la Comunidad de Madrid se puede negar o no a hacerlo lo dejo para mi colega y cuáles serían las formas jurídicas de esto pues como no tenemos esto nadie se ha ocupado de regularlo en ley pues habrá que aplicar por ahora supletoriamente la ley electoral de la Comunidad de Madrid que dice cómo se forman las mesas electorales cuál es el censo etcétera etcétera y supletoriamente también la ley orgánica del régimen electoral general habrá que aplicar el 23-25 los artículos 23-25 del reglamento de participación en lo poquito que tienen y en lo deseable de que tengan más y por supuesto las instrucciones que apruebe el Ayuntamiento de Madrid porque todo esto luego necesita de una administración que diligentemente monte todo el sistema operativo bueno hasta aquí ya no tengo más hasta aquí es el cuadro jurídico evidentemente que esto como veis aquí mucho matiz yo creo que con criterios jurídicos nos debemos mover siempre en el matiz y por supuesto que hay cosas no posibles cosas moderadamente posibles y cosas abiertamente posibles y lo que justamente de lo que nos tenemos que salir es de esa apariencia de que la jurisprudencia de 2015 del Tribunal Constitucional ha hecho algo que no tendría sentido que aceptáramos tal cual porque no tiene ningún sentido porque nos lleva a resultados absurdos que es la práctica prohibición de las consultas populares las consultas locales en España que no tiene ninguna tradición ni responde ni siquiera a nuestro sistema jurídico y ahora para precisar más los criterios de jurisprudencia sobre todo lo que hemos visto paso primero la palabra a la moderadora y después de la palabra a la... muchas gracias Muchas gracias Paco y aprovechando que estaba en medio y pasa por mí pues simplemente presentar presentar habremos visto la parte doctrinal vamos a ver la parte de la jurisprudencia que yo creo que es una combinación perfecta para luego abrir el posterior debate y tenemos aquí como ya ha dicho antes la alcaldesa a Eduardo Calvo Rojas magistrado de la sala tercera de los contenidos administrativos del Tribunal Supremo a quien le cedo la palabra para que nos ilustre sobre la parte jurisprudencial de este tema que sin duda para muchos de nosotros es apasionante Muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid por esta invitación y a lo que a mí me toca a Francisco Velasco que como motor y pulmón de este seminario fue el que contactó conmigo para invitarme a participar cosa que acepto con mucho gusto yo voy a hablar de la jurisprudencia ciertamente no abundante sobre el tema de las consultas municipales pero antes quiero hacer una mención a dos cuestiones de las que ha tratado Paco en primer lugar y en cuanto al alcance de los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional estoy de acuerdo con él en dos cosas que el Constitucional lanza en su en su voluntad de hacer una sentencia contundente ha lanzado una especie de enunciados definitorios de lo que es un referéndum donde ahí entra todo de manera que efectivamente si uno lee según qué párrafo de la sentencia resultaría que todas las consultas municipales por supuesto autonómicas que se pudiesen convocar entrarían en el ámbito o en la definición de referéndum y eso llevaría a que es inconstitucional por ejemplo como él ha dicho la disposición adicional de la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum o el artículo 71 de la ley de bases pero no sólo porque esa conclusión sería absurda sino porque está claro que el Tribunal Constitucional no estaba pensando en las consultas municipales cuando hace las afirmaciones que hace por así decir se le va la pluma pero está claro porque si no habría tenido que decir algo del artículo 71 de la ley de bases para decir y son por tanto inconstitucional cualquier posibilidad de 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 consulta municipal que no se atenga a alguna de las modalidades de referéndum no es eso lo que quiere hacer y no lo hace otra cosa es que alguna de las párrafos o frases de la sentencia pudieran llevar interpretadas aisladamente a esa conclusión pero no sólo porque sería absurdo sino porque además creo que no es eso ni su intención ni el propósito ni el objeto de lo que allí se dilucidaba por tanto no creo que haya que extremar las consecuencias que pudieran derivarse de esa sentencia y después esa dicotomía por tanto dejando a margen ya todo lo relativo al referéndum en sus distintas modalidades y quedándonos en el ámbito de lo municipal está bien trazada esa diferenciación entre las que son las consultas municipales realizadas al amparo del artículo 71 de la ley de bases a las cuales me referiré a continuación y luego esas otras formas de participación abiertas por la vía de la página web o por otras vías que algunas se han podido ensayar en los últimos años pues un imaginemos un concurso de ideas para ver cómo se diseña una plaza a la que ni siquiera se le ha querido dar forma ni el nombre de consulta simplemente un ayuntamiento pongamos pequeño organiza entre sus vecinos una especie de recogida de opiniones sobre cómo quieren que se diseñe el parque municipal o la plaza que hay junto al ayuntamiento bueno eso es una forma obviamente de participación como hay otra forma de participación que si tienen una regulación legal específica porque ya están insertas en algún procedimiento administrativo por ejemplo cuando en el planamiento urbanístico hay un trámite de información pública o cuando hay un trámite obligado también de información pública en el procedimiento de elaboración de las ordenanzas municipales evidentemente estamos hablando de formas de participación que ahí sí tienen una regulación más detenida una previsión legal un desarrollo seguramente reglamentario las leyes urbanísticas o la legislación sectorial correspondiente en el caso de estas nuevas formas de participación que ahora se ensayan al margen insisto de las consultas municipales propiamente dichas del artículo 71 pues yo creo que sí existe un serio déficit de regulación ¿qué valor entonces van a tener? pues hombre políticamente tendrán el valor que se le quiera dar o el que o el que se derive de su resultado o del éxito de la convocatoria pero hoy por hoy jurídicamente no es que carezcan de valor es que lo que no tienen es una regulación y por tanto no son ilegales pero en alguna medida sí son alegales en la medida en que no hay una regulación no diré yo pormenorizada sino ni siquiera aproximativa de en qué pueda consistir y qué valor o trascendencia tenga yo creo que acabarán teniéndola en la medida sobre todo lo que pasa que la legislación la regulación el mundo jurídico siempre va a remolque de la realidad y a fuerza de convocatoria de iniciativas de este tipo sea la página web del Ayuntamiento de Madrid sea la consulta de otro tipo o por otros procedimientos o a través de las redes sociales que organice otro ayuntamiento probablemente eso fuerce a esa regulación más detenida de la que hoy por hoy carecemos y luego está la verdadera fórmula de consulta municipal regulada en el artículo 71 de la ley de bases que para esta sí aunque el desarrollo de luego tampoco es muy prolijo en la propia ley ni en ninguna otra norma pero esa sí ya por lo menos tiene un encuadramiento preciso porque hay un precepto de la ley de bases de régimen local que la contempla hay una remisión de la disposición adicional de la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum y luego las previsiones de las legislaciones autonómicas que hacen referencia también a las consultas municipales por tanto esta sí es una forma tradicional de participación que sí cuenta con una regulación y esa sí que no se puede decir que sea novedosa está en la ley de bases régimen local del 85 y tiene una jurisprudencia que demuestra que se ha utilizado la fórmula pues hay sentencias desde el año 2000 eso quiere decir que son convocatorias municipales que se han realizado en los años inmediatamente anteriores por tanto estamos hablando de iniciativas que tienen ya por lo menos 18 20 años y en los años siguientes con todo la casuística en la jurisprudencia es muy escasa y esto porque Francisco Velasco ha hablado de que tiene detectadas y si él lo dice seguro que es cierto porque tiene una capacidad de indagación muy potente 29 consultas bueno si uno repasa la jurisprudencia de los últimos 20 años hay cuatro casos eso a qué nos lleva bueno primero habrá habido como estamos hablando y ahora lo veremos con más detalle en el artículo 71 habla de cuando las consultas municipales el ayuntamiento que quiera hacer esa consulta tiene que recabar la autorización del consejo de ministros por tanto los asuntos que llegan al supremo son recursos de los ayuntamientos a los que el consejo de ministros les ha denegado la autorización por tanto en aquellos casos donde se ha pedido autorización y se la han dado pues ese no da lugar a ningún pleito y por tanto no puede extrañar que en esos casos no haya sentencias que se refieran pero tampoco las habrá en aquellos otros donde el ayuntamiento ha pedido la autorización al consejo de ministros el consejo de ministros la ha denegado y el ayuntamiento por alguna razón ha decidido no recorrer o bien porque pierde el entusiasmo o bien porque piensa que lo va a perder o por la razón que sea por tanto tampoco en eso por tanto sentencias del supremo examinando y juzgando acuerdos de consejo de ministros que han denegado autorizaciones son pocas solo en aquellos casos donde habiendo denegado el consejo de ministros el ayuntamiento correspondiente ha decidido recurrir y ahora antes de entrar en hacer aquí una breve referencia a esos casos se va a plantear aunque tampoco hay hasta donde yo sé casuística no solo en la jurisprudencia del supremo sino tampoco en la del tribunal superior de madrid el problema que suscita la legislación autonómica porque la ley de base de régimen local el artículo 71 y no quiero equivocarme al mencionar lo que dice habla de que de conformidad con la legislación del estado y de la comunidad autónoma cuando esta tenga competencia los alcaldes previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del gobierno de la nación podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia municipal me quedo ahora con lo de previo autorización del gobierno de la nación a esto también alude la ley orgánica 2.980 la de la distintas modalidades de referéndum cuando se refiere a la posibilidad de esas consultas municipales y se remite dice no están reguladas en esta ley de los referéndums sino en su propia legislación la consulta relativa a asuntos relevantes de índole municipal y lo define como materia que es competencia exclusiva del estado para su autorización por tanto en esto coinciden la ley 2.80 competencia exclusiva del estado para su autorización y la ley de base régimen local artículo 71 que dice que la autorización corresponde a consejos de ministros órgano máximo dentro de del organigrama de la administración estatal sin embargo y ahí es donde viene ahora una posible zona de fricción la ley de la administración local de la comunidad de Madrid establece las consultas populares del ayuntamiento primero que el acuerdo del pleno del ayuntamiento en el que se apruebe o en el que se pretenda realizar la consulta deberá indicar con claridad los términos exactos de la consulta que propone y se remitirá ese acuerdo a la comunidad de Madrid que previa comprobación de su procedencia lo enviará la administración general del estado esa previa comprobación de su procedencia está por determinar qué alcance tiene es un filtro de legalidad o es un filtro también de oportunidad la comunidad de Madrid puede decir bueno pues no procede esta consulta porque políticamente la cuestión no es conveniente en este momento estamos en un periodo próximo a una convocatoria electoral y no es momento oportuno o no puede establecer un criterio de oportunidad y si solo un control de legalidad pero si es un control de legalidad si luego en definitiva estamos en un asunto de competencia exclusiva del estado y es el consejo del ministro el que tiene que autorizar a qué viene ese previo control de legalidad imaginemos que sin entrar en cuestiones de direccionalidad ni de oportunidad el gobierno autonómico decide que no remite la petición de consulta al consejo del ministro porque no es conforme de derecho ejerciendo un control de ilegalidad y el ayuntamiento dice es que esto no es contrario de derecho no es ilegal por tanto yo quiero que se lleve al consejo del ministro obligaría al ayuntamiento en la medida en que le ha bloqueado a la comunidad de madrid la comunidad de madrid le bloquea el paso no podría puentearla puesto que el propio ayuntamiento estaría vulnerando la ley de la comunidad de madrid tendría que impugnar la decisión de llamarle entre comillas de trámite de la comunidad de madrid que le impide continuar para que luego cuando un tribunal le dijese pues sí, sí la comunidad de madrid no tiene razón tiene que seguir y entonces el ayuntamiento ir al consejo de ministros a a ver si el consejo de ministros le da la autorización y si eventualmente se la denegase volver a litigar yo creo que en este sistema de repartos competenciales este trámite interpuesto por el gobierno autonómico en el caso este de madrid pero en otras comunidades autónomas hay previsiones de similares características yo creo que en ningún caso debería tener otro alcance que el de un mero informe la comunidad de madrid le llega a la consulta y puede informar en el sentido de yo considero que no procede pasar esta consulta por estas razones que pueden ser de legalidad o del tipo que sea pero en definitiva quien tiene que tomar la decisión que tiene la competencia exclusiva es el consejo de ministros y no creo que el gobierno autonómico pueda elegirse en un obstáculo insalvable solo eludible mediante una impugnación en vía jurisdiccional esa es mi opinión pero ya digo no conozco ningún caso en que haya habido pronunciamiento en este sentido o en cualquier otro simplemente lo dejo ahí como problema a resolver porque yo creo que ese trámite interpuesto está llamado a dar en alguna ocasión problemas sobre todo cuando no haya en general o en alguna materia particular sintonía entre el gobierno de un ayuntamiento y el gobierno autonómico correspondiente que entonces a poco que abundasen los intentos de consultas populares podían abundar los intentos de bloquear esas consultas populares por parte del gobierno autonómico y ahora vamos con los casos en los que hay referencias jurisprudenciales a consultas populares ya digo que esto no es nuevo está en la ley de base del régimen local y la primera sentencia que nos encontramos es una del año 2000 en la que el ayuntamiento de Algeciras pretendía someter a consulta popular la cuestión relativa a la articulación de Algeciras y su entorno comarcal la zona por los que conozcáis el territorio es el llamado el campo de Gibraltar con el que querían constituir una especie de la novena provincia andaluza porque consideran que no están identificados y que tienen entidad propia como para ser una mera parte o una fracción de la provincia de Cádiz a la que pertenece tanto Algeciras como otras localidades de ese entorno y por tanto consideran que tienen entidad económica social y todos por su vinculación y su proximidad a Gibraltar y a su área de influencia como para ser una provincia distinta y con ese tema querían promover una consulta popular que le fue denegada por el consejo de ministros y a ello ante esa negativa el recurso del Ayuntamiento de Algeciras recibe una respuesta por parte del Tribunal Supremo aquí el Tribunal Supremo no está resolviendo en recurso de casación contra sentencia de otros tribunales sino que como lo que se impugna es un acuerdo del Consejo de Ministros es un recurso directo la competencia directa va al Tribunal Supremo por tanto no hay sentencia previa ni del Tribunal Superior ni de la Audiencia Nacional la primera y única instancia le corresponde al Tribunal Supremo bueno pues el Tribunal Supremo en aquel caso dijo que aquí no cabía esa consulta popular y por tanto que el Consejo de Ministros había hecho bien en denegar la autorización ello porque el tema de la ordenación o la distribución territorial de las provincias la delimitación de los términos municipales era una cuestión de ámbito supralocal estaba dirigido en la exposición digamos del acuerdo en el que se pretendía la consulta dirigida a los campos gibraltareños que es una denominación que no tiene consistencia en nuestra legislación es una denominación geográfica o socialmente admitida pero no no hay una entidad político-administrativa que albergue al conjunto de los campos gibraltareños y en segundo lugar se decía si es que aquí además lo que se pretende ejercer no es una competencia municipal sino supralocal en la medida en que lo que se está pretendiendo en definitiva es desgajar una parte de una provincia para constituir una entidad autónoma y distinta con lo cual estaría entrando de lleno en las competencias de la Diputación de Cádiz o incluso las de la Junta de Andalucía como administración autonómica competente para la delimitación de términos municipales en el ámbito de la comunidad autónoma por tanto por esas dos razones la respuesta de la sala fue negativa y yo creo digamos en este punto quiero ser neutral yo no estaba en la sala y menos en esta sección en aquella época así como de la última sentencia de las que les voy a hablar si soy partícipe no ponente pero si partícipe de las tres primeras son anteriores a mi estancia en esa sección de la sala que lleva estos asuntos el segundo asunto es del ayuntamiento de Almuñécar provincia de Granada que quería hacer una consulta referida a la aprobación inicial del plan general de ordenación urbana de la localidad el ayuntamiento de Almuñécar yo como soy natural de Granada conozco a Almuñécar desde mi infancia y sé que urbanísticamente es un ayuntamiento beligerante y con una fácil tendencia a la ilegalidad en muchas de sus abstenciones urbanísticas pero en este caso lo que pretendía en principio no era ilegal era someter a una consulta popular a mi lo que me causa si es cierta extrañeza el objeto de la consulta que se pueda someter a consulta popular la aprobación inicial de un plan general de ordenación urbana a mi es algo yo sinceramente como ciudadano no sabría que responder porque de un plan general habrá mil cosas en el caso de que el consultado se lo leyese habrá mil cosas que me parezcan bien y otras mil que me parezcan mal y otras cinco mil de las que no tendré ni idea entonces responder con un sí o un no a una consulta de esa índole como respuesta a la aprobación inicial de un documento técnico tan complejo como es un plan general de ordenación urbana pues digamos me choca un poco pero en todo caso el ayuntamiento decidió en aquella ocasión que quería obtener el respaldo de una consulta popular para la aprobación inicial de aquel plan general el consejo de ministros le denegó la consulta diciendo que no era un tema de competencia municipal porque los planes de urbanismo como sabéis y según ahora las legislaciones urbanísticas de prácticamente todas las comunidades autónomas tienen una tramitación con un procedimiento bifásico donde la primera parte y la aprobación inicial o provisional son de competencia municipal pero luego la aprobación definitiva es autonómica donde hay atribuciones de la administración autonómica en materia de control de legalidad o de defensa y de los intereses supralocales y por tanto se le decía esto no es un tema de competencia municipal exclusiva y por eso decía el consejo de ministros y por tanto no es susceptible de ser sometido a consulta a esto la sala del tribunal supremo responde que si es susceptible de consulta popular un acuerdo de esta naturaleza porque dice es verdad que el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos es bifásico y que la aprobación definitiva corresponde a la comunidad autónoma pero que duda hay de que un instrumento de ordenación urbana de un término municipal es ante todo una iniciativa y un proyecto del ayuntamiento municipal y por tanto eminentemente municipal y dice lo que dice recuerda la sentencia que lo que dice el artículo 71 es aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia que esto es un asunto de carácter local de especial relevancia no duda cabe lo que la sentencia le reprocha al consejo ministro es que parece que ha entendido donde dice de carácter local y de relevancia que es que sean de competencia exclusiva y no hace falta que sean de competencia exclusiva con que sean de relevancia local y inequivocamente un plan de ordenación urbana lo es y tengan esa trascendencia pues no hay por qué excluir la posibilidad de esa consulta otra cosa y esto lo digo yo no lo dice la sentencia es ya digo que una aprobación inicial de un plan general pueda ser objeto porque seguramente el tema polémico en esa aprobación inicial será uno concreto habrá un aspecto de ese plan que es el que ha suscitado debate y se quiere que los ciudadanos opinen sobre esa cuestión pero una aprobación inicial de un plan general tiene mil otras determinaciones previsiones planos calentarios y todo eso yo creo que luego es una propuesta un poco reduccionista someter a consulta cuando en realidad lo que le estás preguntando es si la plaza del pueblo quieres que sea el modelo A o el modelo B y de los demás sabes positivamente que los ciudadanos ni van a opinar ni sabrían opinar no lo sé pero ya digo me choca el someter a consulta todo un plan general y sin embargo la doctrina que se desprende de esta sentencia creo que es la correcta por el hecho de que haya una competencia de la comunidad autónoma en la fase final del procedimiento no hay razón para excluir que estemos ante un asunto inequívocamente local municipal y inequívocamente también de trascendencia suficiente como para someterlo a consulta un tercer caso es el correspondiente a una sentencia de 15 de noviembre del 2012 se refiere al ayuntamiento de Castro Urdiales aquí también la consulta lo que se sometía a consulta popular era la construcción de un puerto deportivo que se incluía esa previsión del puerto deportivo en un proyecto de la fachada marítimo terrestre del puerto de Castro Urdiales y también aquí el consejo de ministros había denegado la autorización aludiendo a que bueno que la construcción de un puerto marítimo la construcción de un puerto no era un tema exclusivamente municipal puesto que estaba aquí concernida competencias autonómicas y también las estatales en materia de zona de dominio público y que por tanto no era un tema de exclusiva competencia y aquí la sentencia vuelve a decir lo que ya había dicho en el caso de la señora Camila sin perjuicio de que haya esas otras competencias de las que habla es evidente que aquí están afectadas directamente las competencias del municipio como son la relativa en materia urbanística que obviamente las tiene o incluso en materia de seguridad de lugares públicos cita expresamente la sentencia los aportados A y D del 25.2 de la ley de base régimen local y vuelve a recordar aquello de que no hace falta que se trate de competencia exclusiva del ayuntamiento basta con que haya un asunto de trascendencia local y que tenga la relevancia suficiente y que aunque haya esas otras competencias sea un asunto predominantemente local viene a decir no utiliza la palabra predominantemente pero yo la infiero digamos de la relación dada a la sentencia por tanto ya vemos una segunda sentencia esta ya del 2012 donde el supremo le quita la razón al consejo de ministros y se la da al ayuntamiento recurrente en este caso el de Castro Reales la última sentencia que voy a comentar es ya más reciente de noviembre del 2014 hace escasamente un año es la única en la que yo participo en su elaboración aún no siendo ponente y es una propuesta de consulta popular del ayuntamiento de Cuartango en Álava que pretendía una consulta también digamos se buscaba la cobertura urbanística porque es la que más fácilmente sirve de encuadramiento para encardinar cuando yo quiero preguntarle algo a los ciudadanos y no sé muy bien a qué competencia engancharme para hacerlo pues me engancho a la de urbanismo que como es muy amplia pues ahí puede caber casi todo bueno y entonces se presenta un intento de consulta en la que lo que se pretendía someter a esa consulta es si el plan general debía recoger como uso autorizado del suelo el de la prospección y extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica el fracking ciertamente era un poco alambicado presentar esto no, no, no yo lo que estoy sometiendo es una cuestión puramente urbanística sobre si entre los usos del suelo puede estar contemplado este o no bueno el consejo de ministros entendió que no que era un asunto que no es competencia municipal y y no dio la autorización recurrió el ayuntamiento de Cuartango y en este caso el tribunal supremo no dio la razón al ayuntamiento recurrente sino al vamos mantuvo el acuerdo del consejo de ministros primero porque es una materia la de prospección o extracción de hidrocarburos que no es de la competencia de los ayuntamientos eso desde el punto de vista de la de la distribución de competencia entre las distintas administraciones y luego desde el punto de vista territorial porque el problema del fracking no es algo que afecte exclusiva ni predominantemente al ayuntamiento de Cuartango es un problema de alcance general y que debe ser objeto de una regulación general debo decir que problemas parecidos no por la vía de las consultas populares pero sí por el ejercicio de las competencias que pretenden engancharse digamos al carro de lo urbanístico o de la salubridad pública hemos tenido en la sala tercera otros casos ya digo no era tema de consulta municipal sino de ordenanzas por ejemplo multitud de ayuntamientos aprobaban ordenanzas unas veces por la vía llamando las ordenanzas urbanísticas otras veces ordenanzas de salubridad pública o con la rúbrica que consideraban más oportuna donde entre otras cosas se detallaba condiciones técnicas distancias y otros requisitos que debían reunir las antenas repetidoras de telefonía pero incluso hablaban de niveles de frecuencia de megahercios de tal y entonces eso era objeto de recurso la conclusión a que llegó la sala y además este asunto fue a pleno porque dos secciones de la sala la que ve urbanismo y la que ve ordenanzas municipales no tenían criterios homogéneos el pleno intervino y dijo que no que eso no era competencia municipal y que no se puede sobre texto o invocando las competencias municipales o de salubridad pública adentrarse en el detalle técnico de una regulación que no solo es impropio que aborde un ayuntamiento sino que afectaría a la noción misma de mercado único y lo que no puede ser porque por su propia naturaleza estas redes de repeticiones de telefonía están extendidas por todo el territorio nacional que lo que en un municipio es correcto deje de serlo en el de al lado y vuelva a ser correcto dos municipios más allá esa es otra de las razones por las cuales se entendió que no tenía competencia municipal con esto quiero decir que los ayuntamientos pueden hacer las consultas aparte de esos otros mecanismos de participación a los que no volveré a insistir por la vía formal del artículo 71 pueden elaborar consultas sobre muchas materias todas aquellas que sean de su competencia y que pidiendo la autorización del consejo de ministros si no la obtienen el recurso a los tribunales digamos no garantiza el éxito si deja abierta este breve muestrario jurídico provincial pone de manifiesto que bueno de los cuatro casos un 50% ha habido éxito en el recurso otra cosa es los problemas que puede suscitar y no volveré a insistir en esto esa intervención interpuesta de la administración autonómica que si lo estima procedente lo remitirá y si no lo estima procedente yo creo que eso está llamado a dar problemas pero cuando se produzcan entonces volveremos a otro seminario a hablar de ellos gracias muchas gracias Eduardo pues yo creo que sin más abrimos un turno de intervenciones no sé si hay por ahí nos han puesto aquí unos focos en los que estamos no vemos nada no vemos nada pero vamos si por aquí adelante por favor os pediría casi que os identifica si es cuando intervengáis por favor va ahora con el carnet en la boca no hace falta no es una broma Fernando Pindado soy del Ayuntamiento de Barcelona ahora llevo la gerencia de Derecho de Ciudadanía Participación y Transparencia pero hasta junio trabajaba en otro ayuntamiento en Primera de Mar y ahí hicimos una consulta popular votando en urna no utilizando la vía del artículo 71 la pregunta es bueno la pregunta no primero una reflexión es absurdo que un ayuntamiento pueda expropiar un terreno aplicando un planeamiento urbanístico para destinarlo a zona verde y no pueda consultar a la ciudadanía sobre si se puede expropiar ese terreno porque tiene un coste para la población es estúpido este era el problema que teníamos en Primera de Mar el año pasado expropiar un terreno a Lúñez de Navarro que costaba 7 millones de euros y el presupuesto municipal era de 21 una decisión tan importante valía la pena que tuviera un consenso ciudadano a la hora de hacer esa consulta el informe de la secretaria municipal era negativo porque decía que había que pedir la autorización al consejo de ministros buscamos otro amparo no en el 71 sino en el 69 y aplicándolo como mecanismo de participación genérico pudimos hacer una consulta con votación en urna dirigida al padrón municipal que se identificaba con su carna de identidad con su institución en el padrón municipal en Donosti el año pasado hicieron otra consulta de este tipo que la convocó la Diputación Foral de Guipúzcoa para convertir el barrio ellos se llaman pueblo de Hieldo que se pudiera se agregar de la ciudad y no pidieron autorización al consejo de ministros o sea es posible hacer consultas como estas que se hicieron hasta ahora utilizando otros criterios para evitar el 71 y la autorización del consejo de ministros esta es una pregunta porque parece que la palabra referéndum poder ciudadano democracia directa parece que es como en esa película del Monty Python que no se puede decir la palabra ni son palabras que no se pueden pronunciar y dan miedo utilizarlas porque si no acabaremos inventando los lenguajes nuevos y procedimientos nuevos para no llamarle consulta a lo que realmente es una consulta a lo que realmente lo que está explicando del Ayuntamiento de Madrid es que crees que la ciudadanía decida sobre temas que son importantes y para hacerlo hay que hacer una virguería que el fondo intenta evitar que se aplique una norma que es absurda la miremos por donde la miremos por lo tanto la pregunta es esa ¿se podría interpretar una vía distinta al 71 para hacer esas consultas con Milfo como harían en Suiza como harían en Alemania y si eso es posible ¿qué habría que cambiar para que fuera para que se fuera más generalizado? Yo voy a dar yo voy a dar mi opinión que si se pueden hacer bueno usted mismo dice que se han hecho se pueden otra cosa es mi opinión bueno yo tengo una debilidad profesional que es que me atengo a la ley y claro la ley dice cómo se deben hacer este tipo de consultas que haya un ayuntamiento o dos o quince que pretendan hacerlas o las hagan al margen de esa prohibición legal bueno pues habrán celebrado claro yo no sé tampoco luego si ante algún foro o estamento o institución han pretendido hacer valer jurídicamente la fuerza que pudiera tener esa consulta pues en principio yo me atrevo a decir que jurídicamente no tiene valor ni fuerza políticamente toda la fuerza que usted quiera sobre todo si ha obtenido una respuesta masiva pero el hecho de que se hagan con arreglo a la prohibición legal previa autorización del consejo de ministro primero es así porque la ley dice que esto es una competencia exclusiva del Estado y esa distribución de competencias yo no la he hecho ni usted tampoco es la que está en la ley que se puede cambiar sin duda pero hoy por hoy es la que es pero segundo el hacerse con arreglo de la ley tiene otra ventaja que tiene ciertas garantías en cuanto al control de que como se participe o sea las listas del del censo los controles digamos de de la seriedad en el procedimiento de la consulta eso solo se puede esgrimir esa seriedad cuando la consulta se ha hecho con arreglo de una prohibición legal y a unas normas de procedimiento que se pueden hacer otra forma de consulta por supuesto que sí y de hecho me consta que se hacen pero que tengan esa misma garantía y ese respaldo pues yo me permito dudarlo y luego la posibilidad de invocar jurídicamente la fuerza de los acuerdos que se adopten sobre la base de esas consultas pues yo creo que poco respaldo jurídico le iban a reportar si no hay el suficiente respaldo legal ni por tanto la convicción de la garantía de que sea realizado con la seriedad y el procedimiento adecuados bueno en la opinión yo creo que hay que introducir muchos matices y muchas distinciones y sustancialmente estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo lo primero es que esto antes no era problema y ahora sí es problema y que no se hayan impugnado significa que durante mucho tiempo esto era una cosa absolutamente marginal yo creo que también el proyecto de la diagonal de Barcelona Alfredo Corrígeme no se sometió a autorización del gobierno y se hizo un referéndum en Barcelona sobre la diagonal pero porque esto no era un problema y cuando no hay un problema tampoco se activan jurídicamente los mecanismos de respuesta yo estoy convencido ahora mismo de que todas aquellas consultas tenían que haberse hecho con autorización del gobierno pero como tantas otras cosas cuando no hay un problema como algo cuando algo no se siente como un problema el abogado del estado no recurre y simplemente pues lo dejó pasar aquello se extinguió no tuvo más consecuencias y punto si ahora mismo Barcelona o Madrid hacen una consulta ahora mismo el abogado del estado no dudo cinco minutos que se va a ir a entreponer un recurso el caso de Monte Higueldo que por cierto que acabamos de colgar ayer o ante de ayer la sentencia es desestimatoria contra la impugnación la sentencia que se ha impuesto contra la consulta ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pero hay que tener en cuenta que la del Monte Higueldo si es de la que hablabas la plantea la Diputación de Ipúzcoa y eso ya no es la legislación básica del régimen local porque la legislación básica del régimen local no es tan prevista solo se prevén se regulan y se prevén las consultas municipales aquí hay que ir a ver si esto lo podía hacer o no la Diputación de Ipúzcoa conforme a la ley de territorios históricos por tanto ahí es que nos hemos salido no es un ahora a lo otro que se hayan hecho por supuesto que se han hecho creo que todas ellas no se podían hacer conforme al artículo 71 siempre y cuando fuera lo que yo he dicho que es que es una pregunta desde el poder al pueblo que eso es una cosa distinta a una propuesta de unos ciudadanos a otros ciudadanos las preguntas del poder al pueblo son consultas municipales del artículo 71 y si lo intenta hacer Madrid ahora yo no sé el caso de Barcelona o Premier de Mar yo estoy seguro de que el abogado de Estado lo va a impugnar al día siguiente Bueno yo también espero que dejen de ser términos tabús y que evolucionemos en este sentido pero sí me gustaría preguntar dos cosas uno dado que no son consultas municipales yo también entiendo que no son consultas pero sí son propuestas entonces entiendo yo que estarían sometidos a un plazo que el Ayuntamiento de Madrid se vería obligado a contestar a estas personas que están proponiendo en la página web Madrid Decide en el plazo de 30 días esa es una pregunta que tenía que hacer otra pregunta que tenía que hacer en aras de mejorar o convertir el instrumento que tenemos ahora en algo más eficiente me gustaría saber si el hecho de organizar la información que está en esta página web de tal manera que se le explique a la gente cuáles son realmente las competencias municipales sobre todo para no abrir debates inútiles o frustrantes para los usuarios sobre competencias que son por ejemplo autonómicas o sobre ordenanzas que ya están que ya son pacíficas que ya están ahí el hecho de instruir a la gente sobre competencias que sí son municipales supondría un supuesto de intermediación que alejase lo que es la propuesta de lo que es consulta bien veo que me lo ha respondido ya lo último y la tercera pregunta perdón sí vale vale de acuerdo y luego la tercera pregunta es por supuesto entiendo que toda consulta con la perceptiva autorización que para eso está la ley en tanto en cuanto no se encambie al consejo de ministros entiendo que también por ejemplo que se podrían hacer todo tipo de consultas pero no concretamente sobre la hacienda local que es un supuesto de excepción es decir no se podría consultar a la ciudadanía legalmente sobre un supuesto por ejemplo sobre la legitimidad de la deuda puesto que es un supuesto de hacienda local y por tanto está expresamente excluida de las consultas municipales ¿verdad? ¿verdad? no cambiaría los términos porque ahí no se le está sometiendo una pregunta a los ciudadanos simplemente se le está informando esto es lo que hay y ahora sobre todas estas cuestiones que sí podemos son competencias del ayuntamiento ustedes hagan las propuestas lo que sí me parece importante y es una razón en la que antes no me he detenido mucho el hecho de que cuando hay una verdadera consulta municipal dirigida a los ciudadanos preguntando que eso se someta a un cierto rigor y seriedad no es caprichoso se podrá discutir si es bueno que lo tenga que autorizar el consejo de ministros el consejo de gobierno de la comunidad autónoma o quien corresponda no es el problema de la competencia lo que me preocupa sí el del control del rigor y la seriedad ¿por qué? porque por la vía de preguntar y sabiendo de antemano lo que me van a responder o lo que yo voy a promover para que me responda se puede manipular enormemente y siempre además luego con la coartada de que tenía yo el respaldo popular que para eso convoqué una consulta es decir y por eso cuando la ley de la comunidad de Madrid en este caso no es el artículo dice que el ayuntamiento tendrá que explicar de manera clara e inequívoca creo que es lo que utiliza la fórmula de la consulta que quiere emplear ¿para qué? para que no se pregunten unos términos que enreden al que tiene que responder y eso ese tipo de garantías esas a las que yo me refería para decir que el hecho de que haya unos controles de que no sea un ayuntamiento que por sí ante sí decida yo voy a hacer una consulta la hago y yo luego hago el recuento y digo y publico los resultados eso no ofrece garantías sobre todo cuando el que está haciendo la consulta al mismo tiempo es el que quiere ejercer luego la competencia en consonancia con esa consulta y la ley ha querido que haya otra administración que sea la que controle y haga un poco de fiscalizador de esto que nos guste o no que sea así pues todo es opinable pero que el que la ley lo haya decidido que sea así tiene algún sentido no es una cosa caprichosa a ver claro tú ya te sabes la regulación del Ayuntamiento de Madrid porque ya son cosas concretas de lo que se contiene en la cuerda entonces aquí ya cada vez el criterio tiene que ser más matizado porque estamos hablando de cosas muy reales yo creo que la clave es muy importante cuando cuando hablamos de las consultas electrónicas que es donde tú has situado la cuestión cuando donde situemos la presencia activa del Ayuntamiento de Madrid para mí es determinante de que nos pasemos al mundo de la consulta municipal o de que estemos en otro tipo de consulta si el Ayuntamiento de Madrid entra en una fase temprana con una función directiva que puede ser bien por vía de asesoramiento técnico o bien haciendo un filtro inicial potente sobre lo que sí y lo que no se puede intercambiar como consulta entre ciudadanos eso empieza a ser algo parecido a una consulta de poder a la ciudadanía por eso esos elementos que deben existir tiene que haber evidentemente esto no deja de ser unos instrumentos municipales no deja de ser una web municipal donde se alojan cosas y algo tiene que haber porque nadie nadie puede ni el más generoso de los arrendadores o de los hoteleros deja que en su habitación se haga cualquier cosa pues se tolera casi todo menos unas cuantas cosas algo de control tiene que haber lo que pasa es que si ese control es de muy de mínimos nos quedamos todavía en esta forma tan local tan peculiar de digamos consulta horizontal ¿dónde deben estar los informes municipales? claro aquí eso es una de las preguntas si el informe municipal entra muy pronto el informe municipal condiciona si tú imagínate que el informe municipal desde el principio dice esto es ilegal bueno claro hay el protagonismo municipal por tanto el informe debe estar tendencialmente eso es mi opinión no sé si estoy aquí de acuerdo o en contra yo doy mi opinión debe estar tendencialmente hacia el final cuanto más hacia el final mejor en mi opinión no justamente al final ya veríamos pero desde luego no al principio ¿cuánto puede excluir un ayuntamiento de propuestas de los ciudadanos? de esas que van a ir al 2% no sé qué yo puedo excluir todas yo he estado mirando ya me he registrado he mirado pues hay muchas cosas que yo las habría quitado muchas muchas porque lo que hacen es que me hacen perder el tiempo pero ahí está ahí está una de las claves si el ayuntamiento quita ya es su mecanismo y entonces el ayuntamiento tiene que tener una posición evidentemente debe tolerar que a alguien le se le difame que se hagan propuestas enaltecedoras del terrorismo no sé qué no pero es el mínimo ahora debemos entrar a controlar puede entrar ahí el ayuntamiento a controlar si esto es urbanismo o en medio ambiente o no sé qué yo creo que tampoco ese no es es un filtro de legalidad muy singular que hay que hacer y lo último la deuda de los municipios bueno este tema es importante porque la ley si hablamos de las consultas formales en las consultas formales están excluidas los temas que afecten a la hacienda cuidado en la interpretación del Tribunal Supremo hacienda no sé si es el Tribunal Supremo hacienda no es cualquier cosa que tenga relevancia económica sino cuando estamos hablando fundamentalmente de cómo se gestiona el dinero cómo se reparte el dinero todo tiene relevancia económica pero no todo lo que tiene relevancia económica afecta a la hacienda en estas consultas dejo las formales en las consultas electrónicas bueno esto no es una materia vedada porque aquí la clave es que los ciudadanos se los ciudadanos se proponen unos a otros y aquí en principio no hay un límite de legalidad ¿podría haberlo? pues sí ¿quién lo tiene que poner? o ley ni se la espera vamos no creo que llegue que esta es otra que esta es otra a ver cuando la Comunidad de Madrid se toma esto un poco en serio porque claro la Comunidad de Madrid lanza un artículo que es el artículo 25 y digan con esto háganse ustedes consultas y digo hombre ya pero una materia y aquí entran los problemas en una materia reservada a la ley hay que ser serio hay que hacer ley el Tribunal Constitucional acaba de descubrir en 2015 que esto está reservado a la ley y la respuesta que le da la Comunidad de Madrid es toma un artículo ¿y ahora qué? bueno ahí cada uno tiene que aguantar también su si queremos que esto esté controlado y esté sometido a principio de legalidad ahí tiene que haber también ley y también tiene que haber reglamento tiene que haber también reglamento orgánico de participación ciudadana ¿por qué? justamente porque la flexibilización de la reserva de ley se produce en relación con los acuerdos adoptados por el Pleno porque como dice el Tribunal Constitucional desde el año 2001 hay menos exigencia de ley en relación con aquellas decisiones que adopta también una corporación con legitimidad democrática directa como es el Pleno de Ayuntamiento hay menos exigencia de ley respecto de las ordenanzas municipales que respecto de los reglamentos gubernativos ¿por qué? porque entre corporaciones democráticas hay un reparto de poder más equilibrado que entre unas cortes y un gobierno que no tiene legitimidad democrática directa por eso conviene tener reglamento orgánico ahora ¿es imprescindible? no cuando cuando mi compañero de mesa acaba de matizar dónde debe producirse la intervención del Ayuntamiento me estoy refiriendo no a las consultas municipales digamos formales sino a páginas web y otras formas similares dice el Ayuntamiento debe tener un control o sea una intervención mínima y a ser posible lo más tardía posible para que dejar primero que haya juego de intercambio digamos eso puede ser acertado y aceptable desde el punto de vista de que de la funcionalidad para que y para y para la credibilidad de la página web pero eso no no tiene nada que ver con la legalidad es decir el hecho de que el Ayuntamiento no es la fase final sino ya al principio ponga una advertencia de legalidad mire usted eso no hace que que por ese motivo estemos en una consulta de la del artículo 71 no simplemente que el Ayuntamiento probablemente si se mete demasiado a controlar ese mecanismo de participación pues acabe frustrándolo o agotándolo pero nada más no creo que eso interfiera o sea que eso puede ser un criterio de oportunidad de conveniencia para para el mejor futuro de una página web dejar que funcione por sí sola de manera que el Ayuntamiento solo intervenga cuando sea estrictamente indispensable bien puede ser un criterio asumible pero que el que se adoptase otro criterio no lo haría ni más y menos ilegal entre otras cosas porque no hay una regulación legal a la que atenerse y que diga cuándo y cómo debe producirse la intervención municipal y desde luego por férrea que fuera la intervención del Ayuntamiento o por estricta o por rigurosa primero no es previsible que así suceda porque sería una contradicción que un Ayuntamiento tome esta iniciativa de montar una página web para luego a base de interferir dejarla no dejarla digamos que respire siquiera pero si se produjese ese fenómeno bueno pues sería simplemente una llamada al fracaso de esa página web pero no no creo que pudiese ser tachado de ilegal precisamente porque no hay una regulación legal con la que contrastarlo ¿Alguna intervención? No se ve nada No se ve nada Sí soy Pablo soy Pablo Soto el delegado del área de participación ciudadana transparencia y gobierno abierto bueno muchas gracias a los tres por las magníficas intervenciones y las respuestas bueno primero al respecto de abundar un poco en esto de en qué momento interviene el Ayuntamiento y las garantías que se han de desplegar según ese momento precisamente de esa de esa reflexión nace el que cuanto antes el gobierno se ponga en marcha para hacer informes por ejemplo sobre el marco competencial el encaje que pueda tener una propuesta ciudadana en el marco competencial más interpretamos que debemos ser cuidadosos con las garantías porque precisamente es la intervención del Ayuntamiento lo que puede coartar las garantías democráticas del proceso es ahí donde se puede incidir desde el poder para dirigir estos mecanismos y convertirlos en algún tipo como comentaba Eduardo de vehículo plebiscitario para legitimar iniciativas políticas entonces precisamente se retrasa hasta el último momento la intervención en aras precisamente de que si el Ayuntamiento cree que debe intervenir porque sea un asunto de especial trascendencia etcétera entonces se despliegan todas las garantías del artículo 71 de la de la ley de bases de régimen local y aquí es donde viene bueno un poco la reflexión y pregunta abierta a más garantías más capacidad de intervención puede ser un poco molesto no intervenir por estas cuestiones que comentaba Begoña de que el marco competencial a lo mejor propone la gente que acabemos con la guerra en Siria y entonces puede ser un poco no poder intervenir ahí mínimamente pero y aquí voy a ir muy a la pregunta ¿qué sentido tiene actuar sobre el marco competencial cuando hay una interpretación tan estricta del marco competencial esta interpretación histórica que se le viene dando a las consultas locales cuando además no son vinculantes es decir si son las consultas son opinativas quizá no era necesaria una interpretación de un carácter tan estricto del marco competencial puesto que no va a tener que transponerse jurídicamente de forma directa ¿qué sentido tiene para el legislador en vuestra opinión haber hecho esto? y otra pregunta abierta en los cuatro casos que has comentado los tiempos no conozco alguno claro el problema está en que el gobierno central deniega el permiso se recurre y se le da la razón al municipio pero cuando ya han pasado unos plazos donde ya pues el plan general de ordenación urbana ya es inútil entonces ¿qué plazos se han manejado en esos casos? Comenzando por esto último como ya he dicho en estos casos no son recursos de casación que vienen después de una sentencia sino que son recursos directos contra el acuerdo de consejos de ministros en esos casos hoy en la actualidad el plazo en el que se está resolviendo no llega al año no digo que sea modélico ni para presumir pero no son los cuatro años o cinco que tardábamos hace cuatro años o cinco es decir en eso hemos conseguido algún avance en cuanto a la pregunta de los controles y el ámbito competencial tan estricto y sobre todo decías y por qué se ha querido entorpecer o poner trabas a una serie a unos mecanismos de participación de consulta que además no son vinculantes y por tanto bueno pues en general y esto es una referencia que puede hacerse al legislador no al legislador de hoy sino como hemos visto al legislador de los últimos al menos 30 años los legisladores no lo olvidemos son partidos políticos los partidos políticos la participación ciudadana directa la ven con cierta desapego por así decirlo suavemente no por nada sino porque es algo que se les escapa a su control al partido político le gustan las mayorías los pactos y el acuerdo y lo que sea participación directa lo ve con distanciamiento y con poco entusiasmo y entonces ahí vienen las regulaciones porque efectivamente se podría pensar bueno si no son vinculantes a fin de cuentas que más da que un ayuntamiento pregunte a sus ciudadanos lo que quieras y total digan lo que digan el ayuntamiento no va a estar obligado a responder y si el asunto no es de su competencia tampoco podría hacer nada quisiera o no hacerlo el ayuntamiento puede preguntar a los ciudadanos si es bueno que se termine la guerra en Siria y votan todos que sí y ahora qué bueno pues los controles son primero como has preguntado por qué razón pensamos pues yo voy a dar mi opinión una porque los partidos políticos que son los que legislan no ven con entusiasmo la figura ninguna figura de participación directa la regulan la contemplan la toleran pero nada más y en segundo lugar porque ciertos controles y ya lo intenté decir antes son necesarios porque si no ya no es solo si sirve o no sirve la consulta es que por la través de la consulta se puede manipular muchísimo y como mecanismo de manipulación tiene sus riesgos pues establecer ciertos controles y límites en general y en abstracto no me parece algo indeseable otra cosa si la regulación es bueno que sea cicatera o podría ser mucho más generosa y amplia ahí podríamos seguramente opinar en toda la gama digamos del recorrido de colores pero que algunos controles y algunos límites hay que poner objetivamente yo creo que es saludable y necesario yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo pero yo te añadiría además de esta lógica de los partidos que tiene mucho que ver yo también añadiría que se trata justamente de consultas municipales y es que las consultas municipales dan no solamente miedo en sentido plebiscitario sino también suponen una articulación del poder si tú facilitas las consultas municipales lo que puede estar poniendo riesgo o se pueden sentir amenazadas las comunidades autónomas y el Estado porque evidentemente cuando tú sometes a consulta una determinada propuesta complicas mucho después parar esa propuesta diciendo que es que no tienes competencia y yo creo que son mecanismos no solamente de articulación democrática sino también de articulación competencial que es para esto vamos a dejarlo minimizado porque hay que tener en cuenta que en España los partidos políticos de todos todos los partidos políticos vertebran todo el sistema territorial los mismos partidos políticos concurren a todos los procesos electorales y entonces los conflictos territoriales en realidad se vertebran a través de los partidos ¿qué pasa cuando un municipio se sale de eso y lo que dice es yo tengo un 90% de la población que quiere una determinada cosa ahí ya no hay partido que vertebre eso y yo creo que hay una dimensión por tanto estrictamente democrática y una dimensión territorial si es que vamos a ver estamos aquí haciendo aprendices de brujo intentando explicar a lo que a lo mejor los politólogos ahora lo que sí también yo diría es bueno esto es un problema muy hispano-español hay muchas partes del mundo muy desarrolladas donde esto es absolutamente normal y a mí siempre me ha llamado la atención la cantidad en los miles de consultas municipales que hay en Estados Unidos tienen miles y a mí las estadísticas que he puesto antes del caso de Alemania a mí mismo me han sorprendido esto no es marginal y esto por supuesto está regulado tiene sus límites esto no sé qué pero esto es una cosa muy muy cotidiana ¿alguna intervención más? ¿una pregunta? sí por aquí por aquí hola buenas tardes bueno yo simplemente después de ver las consultas municipales los problemas jurídicos que se plantean desde esta sentencia constitucional me planteaba la posibilidad de que en vez de la consulta se hiciera de arriba abajo es decir primero solicitar la autorización y luego plantear la consulta en caso de que exista esa posibilidad porque la ha concedido el gobierno se hiciera a través del mecanismo de la iniciativa popular es decir a partir de un determinado número de firmas desde abajo desde los ciudadanos que se muestran interesados en una determinada materia se pudiese luego elaborar la normativa que además ya supone un primer control por parte del ayuntamiento es decir el propio ayuntamiento ya tiene que determinar mediante informe de sus técnicos y de su personal jurídico tiene que basar su posibilidad de prever una norma en su propia competencia es decir primero ya supone una participación desde abajo de la ciudadanía y por otra parte ya supone un cierto control propio y autónomo y más respetuoso con la autonomía del ayuntamiento si sería una posibilidad en vez de distinguir entre consultas municipales si son consultas desde el poder o desde la ciudadanía reservar la consulta municipal a lo que ha determinado el constitucional es decir consulta municipal en sentido amplio todo aquello que es propuesto desde el poder a la ciudadanía y reservar el instrumento de la iniciativa popular la ciudadanía hacia el poder ¿hay alguna pregunta más si las unimos si no terminaríamos con esta? bien si era una pregunta o una propuesta de lo que es deseable si todo es viable siempre que el legislador lo quiera el problema es que hoy por hoy ese tipo de iniciativas eso de tomar primero la iniciativa y luego preguntar si es lo que yo he entendido no tiene cabida en la previsión del artículo 71 de la ley de base si lo que me dice es si sería posible que la ley dijese otra cosa aunque fuese una ley digamos una reforma legal de iniciativa particular sí pero bueno los ciudadanos le podían digamos proponer al ayuntamiento lo que fuese pero el ayuntamiento cualquier norma que dictase que pretendiese ensanchar su ámbito competencial chocaría inmediatamente con los recursos frontales de la administración del Estado y de la administración autonómica correspondiente que diría no sólo que se están invadiendo competencias de otras administraciones sino que el ayuntamiento no tiene competencia normativa para regular su propio ámbito de competencias y entonces sería una iniciativa que el ayuntamiento podría enarbolar porque tiene el respaldo de mis ciudadanos pero luego chocaría con la cruda legalidad que es que que el ayuntamiento no le corresponde a él definir su propio ámbito de competencias sí, 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 no, eso sí lo entiendo es decir, que frente a iniciativas de los ciudadanos el ayuntamiento le diga no, mira eso no podemos hacerlo porque no entra en nuestras distribuciones mientras se quede en ese papel de, digamos de, sí y de dictaminador y al mismo tiempo informador al ciudadano de algo que el ciudadano no tiene por qué conocer mientras se quede en eso bien lo malo es si el ayuntamiento le gusta la idea de lo que propone el ciudadano y la hace suya y dice pues adelante con este nuevo ámbito competencial que me acabo de descubrir ahí es donde chocaría con la legalidad Sí, lo he entendido bien también yo creo que esa forma en realidad es la que ya si no equivoco el artículo es la que ya tiene forma en el 70 bis de la ley de bases del régimen local porque en realidad esto lo que significa es una iniciativa municipal que permite la elaboración por los propios proponentes de un texto normativo incluso y que eso va al ayuntamiento y evidentemente una vez que le llega esto al ayuntamiento hace su control de legalidad lo hace suyo no lo hace suyo yo creo de todas maneras que eso que estaba que se introdujo en el año 2003 estas iniciativas normativas populares están muertas después de este tipo de experiencias porque todo el sistema de firmas ha fracasado porque es imposible de gestionar os recuerdo las pocas resoluciones los pocos informes que se han emitido por secretarías de ayuntamientos sobre la forma de autenticar las firmas de los firmantes en una iniciativa municipal que era de que exigían esto es real exigían que las hubiera adverado un notario o otra autoridad similar cada una de las firmas evidentemente esto es impracticable y este sistema de registro mucho más sencillo que puede tener sus defectos eso se va a llevar por adelante ahora yo creo que aquí lo importante es quién tiene el protagonismo quién es el dueño del proceso si son los ciudadanos de abajo arriba y eso son 70 bis en forma electrónica o tal si es el poder de arriba abajo que es consulta y hay esto que estamos descubriendo ahí que estamos ubicando jurídicamente que esto es la participación horizontal que tiene algunos elementos de un sitio o de otro y que estamos creándolo muy bien pues oye muchísimas gracias a los ponentes yo creo que yo me voy por lo menos con la idea de que como terminando con lo que ha terminado Paco estamos creando y esto bueno pues sin duda es algo que dentro de algunos años o dentro de meses a lo mejor nos vemos aquí en otro seminario viendo como tú decías también cuáles son las consecuencias lo que hemos creado muchas gracias a todos por vuestra asistencia y de verdad esperar veros en otras ocasiones porque creo que son muchas las cuestiones que tendremos que tratar y que al final nos interesan a todos muchas gracias gracias